Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 Tú y yo a la fiesta, tú y yo toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, felicidades, yo loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, felicidades, yo loco Bailando, 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 Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 bailando Tanta adrenalina, sube mi cabeza, miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo, vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que es en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo tesora, baila que báilame Acércate un poquito, salome Baila que ritmo tesora, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Eso Pero ven y baila Síguete acercando Que con tu sabor que es caribención seguimos gozando Tu primo se ve mi amor Cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu figura De cigüeta y luna Que me va atrapando Me va alucinando Y es que está en tu cuerpo, nena Que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo tesora Baila que báilame Acércate un poquito, salome Baila que ritmo tesora Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Mira niña si te quiero Ahora sí Si te quiero Ahora sí Baila que baila Baila que baila Baila que baila Baila que baila Eso Ay, 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 ay Salome Ay, 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 ay Salome Baila que baila Y es que tu cintura Y es que tu cintura Mi sutil locura Me vas atrapando Me vas elevando Y es que soy tu cuerpo, nena Que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo, tesora Baila que bailame Acércate un poquito, Salome Baila que ritmo, tesora Baila que bailame Regálame tu hechizo de mujer Baila que ritmo, tesora Baila que bailame Acércate un poquito, Salome Baila que ritmo, tesora Baila que bailame Regálame tu hechizo de mujer Tanta adrenalina sube a mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tuyo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que es en tu cuerpo nena, que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo tesora, baila que báilame Acércate un poquito, salome Baila que ritmo tesora, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer